Tengo tantos sentimientos Siento tantas cosas Cosas de amor Llanto, llanto interminable Pues quiero olvidarme De aquel amor Siento que ya no tengo nada No sé por qué te fuiste así Porque te conocí Siento Ay, siento Ay, siento Y no quiero sentir Siento Siento que jamás Siento Ay, 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 siento